Es uno de los cantos que estaba allí. Y es un canto que a mí me tocó en mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios sabe exactamente quién soy yo. Y a Dios no le puedo mentir. Eso me impactó mi vida. Porque Él sabe dónde voy. Él sabe dónde me paro. Él sabe dónde me siento. Él sabe dónde estoy en todo el tiempo. Dice ahí la palabra de Dios. Dice, porque quiero que veamos que Dios es el que te creó a ti y a mí. A nosotros no nos hicieron. Bueno, nos hicieron, ¿verdad? Sabemos cómo se hicieron los bebés. Amén. ¿No? Para traer la clase la semana que viene. Amén. Pero todos sabemos cómo se hacen los bebés. Pero sabemos que Dios es el que tiene control sobre todo esto. Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Que nosotros un día vamos a estar frente a la presencia de Dios. Estuvimos frente a Dios antes de estar en el vientre de nuestra madre. Él ya sabía quién éramos. Él ya sabía quién había escogido desde antes de la fundación del mundo. Desde que antes que hiciera el cielo y la tierra, Él ya sabía que tú ibas a ser su hijo, que yo iba a ser su hijo. Eso es lo que quiero que te pongas en tu mente. Que Él sabe exactamente quién soy yo. Amén. Y dice la palabra de allí, de Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen. Muchos testigos de Jehová, a mí me llegaron los del séptimo día, ojalá y no confunda a nadie con lo que voy a decir ahorita. Llegaron y Chavita estaba allí y me dijo, ¿sabías tú que Dios tiene una esposa? Dios no es una esposa para tener una esposa. Amén. Amén. No digo porque yo no estoy contento con mi esposa, yo estoy bien contento. No, 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 no les voy a decir por qué estoy contento con ella. Amén. Estoy contento con ella porque ella es una buena mujer. Es sincera. Me dice cuando estoy mal. Y no me anda allí, todo va a estar bien. No. Arréglalo. Y eso me gusta. Aunque no me gusta que me diga, pero yo sé que es bueno, porque eso nos va a tener unidos. No va a tener a mí tratando de tenerla contenta. Hay un dicho que dicen ahí, happy wife, happy life. Amén. Hay una esposa contenta, vida feliz. Amén. Y bueno, no voy a entrar allí, pero hermanos, Dios sabe exactamente quién eres tú y quién soy yo. Él nos creyó, lo que yo quiero que tú te metas en la mente, que Él nos creyó a nosotros, Él nos hizo a nosotros. Dice la palabra. Y les estaba contando ahí que me estaban diciendo eso. Se me quedan en el séptimo día. Y me estaban diciendo que Dios tiene una esposa. Yo le dije, pero ¿de qué estás hablando? Yo haciéndome el tonto, tratando de como que yo no sabía nada. Yo no sabía nada. ¿De qué me estás diciendo? Oh, que Dios tenía una esposa. Mira lo que dice allí. Y dice, Entonces Dios dijo, hagamos al hombre. ¿A quién? A nuestra imagen. Allí tenía que ver a más de uno. Pon atención, ¿cómo te tratan de enredar estos amigos? Allí había más de uno. Entonces dijo Dios, hagamos, significa que había varios, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego el número 27, mira lo que dijo. Y Dios creó al hombre, a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. So allí están diciendo ellos que Dios tenía una esposa. Y yo les dije, Dios no tenía ninguna esposa, ¿ok? No te hagas el tarú. Y así les dije, y Chavita estaba allí. Y Chavita me estaba echando porras por atrás. Y le dije, mira, si tú abres tu Biblia, pésame tu Biblia, le dije. Y le enseñé ahí en Génesis, donde dice que, estaba Dios, y ahí se paseaba, ¿quién? El Espíritu. ¿Sobre quién? Sobre las aguas. Allí hay dos personas. Y luego lo llevé a Juan, ¿es Juan? Y dice, en el principio era el qué? El verbo. Y el verbo era con Dios. Ahí están tres, le dije. Dios está hablando de tres personas. Dios ahí estaba, Espíritu Santo, y el Espíritu. No me trates de enredar a mí, ¿ok? Y luego le dijo, ven, 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 porque este amigo nomás quiere pelear. Y le dije, vénganse todos. Amén. Le jalé allí, corrieron todos, no, pero hermanos se fueron. Y ojalá que eso le haya servido al muchacho para abrir sus ojos. Que eso es una secta nomás. Y que Dios nos creó primero a los hombres. Amén. Lo que echar a perder se aprende. Amén. Amén. La mujer es mucho más bella que el hombre. Nosotros somos feos. Amén. Ojalá y no tengan ni uno bonito aquí. Pero nosotros somos feos. La mujer es bella. La mujer es hermosa. Es mucho más diferente que el hombre. La mujer es sensible. Al mismo tiempo, es un, bueno. Amén. Pero la mujer es mucho más diferente que un hombre. A nosotros nos puede decir una cosa y entendemos. Amén. Otra. Amén. Van dos. A la tercera y es la vencida. Amén. Pero, hermanos, lo que les quiero decir es que Dios nos creó de una manera perfecta. Y Él nos creó a su imagen. Y Él nos creó para que nosotros le sirviéramos. No nos creó para que nosotros nos sirviéramos a nosotros mismos. Dios nos creó a su imagen de Él. para Él y por Él. Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver cuál es la imagen de Dios perfecta. Amén. Vamos a ir ahí a Primera de Corintios. Corintios está después de Romanos y Romanos está después de Hechos. Y después de, antes de Hechos, ¿qué está? Mateo. Ah, si están poniendo atención, ¿verdad? Amén. Más quiero ver si se están aprendiendo sus libros. Amén. Primera de Corintios. 11, 7, dice. Mira, fíjate, hermana y hermano. Te lo van a decir. Tres. Mira lo que dice. Porque el varón no debe, ¿qué? La cabeza. Pues es la imagen y gloria de quién. De Dios. Ojalá, lo bueno que no tenemos ningunos greñudos aquí. Amén. Hay hermanos que se pasan de la imagen de Dios. Ya no tienen pelo. No tienen con qué cubrirse. Amén. Pero lo que quiero decir, hermano, que nosotros nos tenemos que ver como hombres. Amén. Yo he visto muchachos aquí que entran y como dijo el pastor, traen sus pantaloncitos bien pegados, sus camisitas bien pegadas y se tratan de vestir de una manera diferente a como se tiene que vestir un varón. Amén. Dice la palabra de Dios allí. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de quién. Pero la mujer es gloria de quién. El varón. La hermana tiene que venir bien. Si tu esposa viene aquí, tiene que venir bien. De aspecto, ¿sí? Espiritualmente, mucho mejor. Si tú eres la esposa de alguien de aquí, tú te tienes que ver bien. Si tú no eres la esposa de nadie de aquí, tú te tienes que ver mucho mejor. Amén. Hay hermanos que, bueno, yo después platico con esa persona, pero, hermanos, las hermanas se tienen que ver bien. Yo odio cuando una hermana o un hermano habla de su esposa o de su esposa. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta quién eres tú. Yo escogí a mi esposa y si yo le llamo un nombre a ella, ese mismo nombre me queda a mí porque yo escogí a ella. Hermanos, las mujeres nos tienen que dar el brillo a nosotros porque nosotros somos la parte fea de la relación. Trabajamos, hacemos todo eso, pero las mujeres son las que tienen que ver bien. Espiritual y, ¿cómo se puede decir? De una manera correcta viniendo a la iglesia. Amén. Y dice ahí la palabra de Dios, pues el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de quién, sino la mujer del varón, hermanas. Muchas hermanas dicen, si no fuera por mí, si no haya sido por la mujer, nadie de ustedes haya estado aquí. Wrong. si no haya sido por nosotros, no es cierto hermano. Pero fíjate, lo que yo quiero que te des cuenta que Dios, Dios nos hizo perfectamente. Amén. Nos hizo de la tierra, nos hizo de la nada. Él sopló su viento en nuestra boca, su voz nos levantó. quiero que veas quién es Dios y quién Dios hizo. ¿A quién Dios hizo? A mí, a ti. Por eso Él sabe exactamente quién soy yo. ¿Sí me están entendiendo? Esa es la introducción. Quiero que entiendan la introducción para que entiendan por qué hacemos muchas de las cosas que hacemos. Amén. Y vamos a seguir leyendo ahí, dice en el número 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Hermanas, estén sujetas a su marido. Amén. Amén. Ahí vamos. ¿Eh? Están aprendiendo, hermanas, el bíblico. Y entre más las hermanas se sujeten a sus maridos, más felices van a caer. ¿Por qué? Porque le pueden echar la culpa de todo el marido. Amén. Tú la regaste. Amén. Y sí, es cierto. Pero mientras el hombre vaya caminando atrás de Dios, no la podemos regalar. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Lo que quiero es que sepamos que Dios nos hizo perfectos, pero Dios también quiere que nosotros caminemos atrás de Él. Los varones y las damas atrás de nosotros. No por hacer a la dama menos, ¿ok? No quiero que el hermano, no. Ustedes sigan a sus maridos, cada quien. Amén. Vamos a continuar. Vamos para atrás. Vamos a ir una vez más para atrás. Y señoré, dice la palabra de Dios allí en Génesis. Dice la palabra en el 1, 26. Dice, entonces hagamos y dice, conforme a nuestra imagen y semejanza y señoré, y señoré, dice la palabra de Dios. ¿A qué? A todo. A todo. Que el hombre mande en todo. Ay, ay, eso es difícil. Porque, es cuando, miren hermanos, yo trabajo en un lugar donde entra mucha gente y, ¿quiénes son los que, los que, los que tienen que tener la responsabilidad del carro? En una casa. La mujer, ¿verdad? La mujer es la que cambia las bujías, las brecas, le pone llantas y todo eso, ¿verdad? ¿No? Entonces, en mi casa sí. No, no es cierto, hermanos, pero yo he visto hombres que vienen a mi lugar de trabajo y me dicen, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto sale el otro? Y les doy el precio y me dicen, déjenme le pregunto a mi esposa. Van y regresan al carro. Dijo mi esposa que se lo puedes dejar un poquito más barato. Dígale a su esposa que entre, le digo, para hablar con ella. Y ahí viene la señora y hasta me regañan la señora también. Hermanos, ¿por qué? Porque hay hombres que no enseñorean en su casa. Dejan que la mujer mande y haga todas las cosas. Hermanos, la mujer no está para que haga las obligaciones de nosotros. Las mujeres están para que cuiden a los bebés, estén contentas todo el tiempo, estén felices. No para que estén preocupadas por los viles, ¿cómo se va a pagar esto? ¿Cómo se va a pagar? No, hermanos, las mujeres están para que estén contentas, pintándose, arreglándose, para cuando nosotros lleguen. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Es lo que acabamos de ver y no, ¿qué vamos a andar pintando? Si no me van a llevar a ningún lado, aquí me van a tener. Pero dice que tú eres la luz de tu marido, tú eres la que le das el empuje. ¿Por qué? Men. Bueno, ahí se los voy a dejar. Unas van a decir, no, no, pues es que, bueno, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener, enseñararnos de todo, de todo. Men, vamos allí a Primera de Corintios, una vez más. Primera de Corintios 10.23, 10.23, ¿amén? Se acuerdan de lo que hacen por su ser bien. Dice allí, dice allí, tú, hermano y hermana, tú, los hermanos tienen que enseñorarse de sus hogares. Para que un hogar corra bien, deja que lo corra tu marido. Hermano, si tú estás aquí, corre tu casa. No dejes que tu mujer la corra. Porque después, si ella la riega, tú le vas a decir, ¿por qué lo hiciste así? ¿por qué lo hiciste así? Y ella te va a decir, porque tú no eres hombre suficiente para hacerlo bien. ¿Ok? Dice la palabra del Señor allí en Primera de Corintios, 10, 23, dice, todo me es, nosotros nos tenemos que enseñorar de nuestro hogar, pero nosotros no tenemos que dejar que el mundo se enseñore de nosotros. ¿Estás entendiendo? Nosotros dejamos, nosotros podemos enseñarnos de todo y todo nos es puesto en nuestras manos y todo nos lo da el mundo, Dios nos lo da, el diablo nos lo da, nos lo da nuestros parientes, nos lo da, todo es gratis. Ahora si te das cuenta, compras uno y te dan uno, apaga un mes y del segundo mes es gratis. El mundo se quiere enseñorar de nosotros y quiere que nosotros, porque la Biblia dice, aquel que debe es esclavo, es esclavo. Y fíjate, cuando tú le debes dinero a un hermano, ahorita le debemos 25 dólares a la hermana de las blusas y ni siquiera la quiero ver, la estoy esquivando. ¿Amén? ¿Por qué, hermanos? Porque eso te aparta de las cosas de Dios. Cuando tú debes dinero, cuando tú debes cosas, cuando tú no tienes el tiempo de venir porque tienes otras cosas que hacer, el mundo se enseñorea de ti. Dice la palabra de Dios. Mi pastor habla mucho del Facebook. ¿Amén? Tú tienes Facebook, continúa allí. Yo no tengo nada contra el Facebook, yo no tengo nada contra el Instagram, contra el WhatsApp, contra nada yo tengo. Ustedes pueden tener todo lo que quieran. Yo fuera su pastor y ustedes, yo lo dejara tenerlo. ¿Saben por qué? Porque el problema no son esas cosas. El problema es nuestro corazón. El problema más grande está aquí, en nuestro corazón. Un teléfono no puede hacer nada sin que yo lo oprima. Y mi pastor no le gusta, yo estoy con él. Yo estoy con él 100% en lo que él diga. No me importa que no sea lo que yo crea, pero yo sé que mi pastor quiere lo mejor para mí. ¿Ok? Si le van a decir, díganle. ¿Ok? Díganle que yo dije que todo el mundo está grabando. ¿Amén? Pero el problema no son las cosas, el problema es nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en el 23. Todo me es ¿qué? Todo lo puedo tener. I can have everything in my hands. Hermanos, he visto un posting que ponen ahí una metralleta. No sé si a usted le gustan las pistolas o no. De todos modos, no me, no es, I don't really care si le gustan los dos. Pero, está una pistola aquí y está un hombre apuntándole a la pistola sola. Porque esas pistolas matan gente. Esta pistola no mata a nadie. Los que matan son las gentes. Hermano, igualmente el teléfono, el teléfono en sí no se prende en la noche y te pone a hacer cosas. No, tú hermano y tú hermana somos los que abrimos nuestros teléfonos y hacemos barbaridades enfrente de los ojos de Dios sabiendo que Él sabe quién soy. Vamos para allá. Ok, tranquilos, no vamos a ir más. Tenemos todavía 20 minutos. Dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me es lícito. Hace una semana y media, dos semanas, le traje un mensaje a los jóvenes de que ustedes pueden tener lo que ustedes quieran. No todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, no todos van a servir en la iglesia, pero donde quiera que vayas, que sea bueno para edificación de tu vida espiritual. Si tú vas a hacer algo para Dios, si tú vas a hacer algo para el mundo, que uses eso para edificar a Dios, para que tu vida espiritual crezca. No todo lo que hacemos, no todo lo que hacemos, ese es el problema, que no todo lo que hacemos nos ayuda con nuestra vida espiritual, no todo es difícil. Ese es el problema. Dice, no todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo, ¿qué? Es difícil. Amén. Vamos uno más, todavía estamos, y Él sabe exactamente quién soy yo. Hermanos, hermanas, dice la palabra de Dios, no os burles, ¿cómo dice? No os engañéis. ¿A quién le está hablando? Nosotros mismos deberíamos saber que nosotros mismos a veces nos engañamos a nosotros mismos. Yo, hermanos, en lo personal, yo les voy a decir porque lo que yo sé y lo que yo he hecho. Amén. No les estoy diciendo el pecado de ustedes, cada quien tiene su propio pecado, cada quien vive en una casa diferente, usted y yo, menos la hermana Patty, tenemos los mismos direcciones. Amén. Ella vive en el 19, yo vivo en el 20. Qué cosas, ¿verdad? Amén. Aquí, allá, viviendo juntos. Bueno, vamos a dejar eso para otro día. Amén. Pero hermanos, nadie de aquí vive junto con nadie. Amén. Cada quien tiene sus propios pecaditos escondidos por ahí. Dice la palabra de Dios, no os burléis, Dios, no, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Eso se hará. Entonces, si yo sé eso y yo sé que él sabe quién soy yo, ¿por qué sigo haciendo las cosas que pienso que están bien? ¿Por qué sigo haciendo esas cosas? Muchas veces de nosotros tratamos de justificar una cosa por otra sabiendo que están mal. Dice ahí, es que, ¿sabes qué? Tenía que, y me ha tocado así, hermanos, a mí, que he tratado de justificar mi pecado, que he tratado de justificar mis faltas hacia el Señor sabiendo sabiendo que él sabe que yo estoy echando mentiras dentro de mí mismo para yo sentirme bien. Él sabe exactamente quién soy yo. Dice ahí la palabra de Dios, vamos a ir ahí a primera de Pedro, I'm sorry, segunda de Pedro, está después de primera de Pedro. Amén. Segunda de Pedro, 2.20, dice la palabra de Dios. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la qué? De la contaminación del mundo por la, por el conocimiento de quién? Y Salvador, enredados otra vez en ellas, son qué? Vencidos y su prostrero estado viene a ser peor que el cuál? El primero. Hermanos, si ya habíamos escapado de esas porquerías, si ya habíamos, y ya habíamos estado en el lodo, ahorita vamos a ir a llegar al lodo, pero si ya habíamos estado en esas porquerías, ¿por qué ahora vamos para atrás? ¿Por qué ahora tratamos de fingir? ¿Por qué ahora tratamos de echarnos a nosotros mentiras? ¿Por qué? Si ya Dios nos sacó de ahí, dice la palabra de Dios ahí en el 20. Ciertamente, si habiendo ellos escapado, escapamos hermanos. ¿Alguien se ha escapado aquí? Yo me he escapado hermanos, yo me he escapado y qué bonito se siente escaparte. Hermanos, cuando te viene correteando el helicóptero, cuando te vienen correteando los policías y te les escapas hermanos, ay, qué bonito se siente. pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, te le escapaste una vez y lo vuelvas a hacer porque piensas que te vas a escapar otra vez y así mismo hacemos con Dios. Dios es el helicóptero y Él te pierde y te está viendo ahí. Te le escapaste a Dios, hiciste tu pecado y Dios no te quiso nada, te escapaste, pero ¿qué tal que la segunda vez? Le dice Dios, te escapaste de aquellas cosas que hacías en el mundo, no regreses, tú sabes exactamente quién eres, eres un hijo e hija de Dios. Dice, habiendo escapado la contemisión del mundo por el conocimiento de quién? Del Señor Jesucristo enredándonos otra vez en ella, somos vencidos y digo somos porque muchas veces caemos. En la clase de los varones hoy vimos que hemos caído, amén, pero no podemos justificarnos y no podemos justificar nuestro pecado porque somos, porque sabemos que somos pecadores y Dios sabe que soy pecador y no, pero tampoco podemos juzgar a nadie, dice la palabra de Dios. Romanos 2, ven, Romanos 2, no podemos juzgar a nadie. Dice número 21, porque mejor, porque mayor las heridas y no haber, ¿qué? Conocir, me hubiera sido mejor no haber conocido la verdad y eso es lo que les estaba diciendo en la mañana, muchos de nosotros como dice, cuando Él vino a mi corazón, soy feliz, muchos no están contentos, porque no están contentos porque Él vino a tu corazón, porque ya no puedes hacer lo que antes hacías, porque hay un Espíritu Santo que cuando lo haces, te hace sentir mal, Él sabe quién eres, Él sabe quién soy yo, por eso nos dio el Espíritu Santo para que nos tuviera domaditos y si no fuera por el Espíritu Santo, ¿qué no haríamos? Amén, Él sabe quién soy, número 22, pero les ha acontecido que todo el vero proverbio que el perro vuelve a su brómito y la puerca lavada a revolcarse en el qué? Bien, Amén, qué bonito, ¿nunca han jugado en el lodo ustedes? A Andrea le encanta jugar en el lodo, esa niña quisiera yo no sé, pero a esa niña le encanta y cuando vamos con mi mamá se pone, se avienta tierra en la cabeza, esa niña es un desastre hermanos y el problema es que muchos cristianos nos gusta lo mismo, sabiendo dónde está el pecado, sabiendo dónde no cabemos, sabiendo que deberíamos de estar haciendo cosas para el Señor y no las hacemos, nos gusta estar en el cielo, ¿cómo se dice? En el cielo, en el lodo, estar ahí embarrados y oler a, dice ahí que a fango, ¿ustedes han pisado el fango? No, cuando vamos al Bonelli y vamos hiking, allí hay agua que ya está pestosita y si la pisas, la pestas tú también y así mismo cuando venimos de pisar el lodo allá afuera, si huele tu pecado y huele mi pecado, tú te darías cuenta si un hermano viene mal, amén, pero vamos a continuar, no se pongan tristes, todo está bien, vamos a ir a, él sabe quién soy yo, él sabe quién soy yo, eso a mí me vino como un martillo a mi corazón, porque muchos hermanos dicen, espérense, eso me está cayendo la Biblia, me cayó Mateo, amén, porque muchos hermanos dicen, él sabe quién soy yo, él sabe que yo tengo un buen corazón, él sabe que yo lo único que quiero es lo mejor para mis hijos, él sabe que él sabe, él sabe, él sabe que yo lo que quiero hacer es algo bueno, él sabe que es, hermanos, ese es el problema más grande, que él sabe, él sabe lo que tú estás planeando, él sabe las, como dijo el pastor, las maquinaciones, yo no puedo encontrar esa palabra en inglés, pero las maquinaciones que a veces tenemos, él las sabe, y deberíamos de estar atentos a no quedar mal con Dios, dice la palabra, ya vamos a acabar, ya vamos a acabar, ya faltan 10 minutos y nos vamos, vamos a ir a Salmos 139, 139, ya cuando lo tengan digan amén, ya, ya nos vamos a ir, ya viene pronto, ya cuando tengan ahí me dicen que están listos, yo no sé si su Biblia de ustedes dice la onipresencia y la qué, la omnisencia de quién, de Dios, eso, 139, uno, eso, debería de darnos temor, eso nos debería de abrir nuestros ojos espirituales y decir, él sabe exactamente quién soy yo, si soy un hipócrita o si soy de ver a su hijo, si estoy de ver a su hijo, haciendo lo que yo le, yo le dije a los hermanos allá en la, en la, en la, en la, en la escuela dominical de los varones, muchas de las veces nosotros como hombres les prometemos a las mujeres amén, oh amorcito corazón, amén, oh qué bonita, oh cuando, mira cuando nos casemos, lo primero que voy a hacer, te voy a sacar de ahí de continuación, lo primero que, mira, si te, si te casas conmigo, lo primero que te voy a meter papeles, diez años después, hay que, hay que ver que te ve bien, verdad, no es de que, bueno, hermanos, pero nosotros como hombres prometemos mucho y cumplimos poco, agarramos lo que queremos y después se nos olvida lo que hemos prometido, esos somos los hombres, ahora como hijos de Dios, hemos prometido mucho, aquí en el altar, señor este año, ahora sí señor, te prometo que este año esto y lo otro y this and that, mentiras, mentiras, dice señor mentiras, porque él sabe todo, a veces mejor no es abrir la boca, a veces porque él sabe exactamente quién soy yo y Dios me llama a cuenta, un señor me dijo ayer, ¿dónde se pagan todos los pecados? así me dijo el señor, así se me, entonces sí, ya le iba a soltar uno al viejo, pero deténme señor, no necesito otro cargo en mi, en mi historial, en la criminal, pero hermanos, ¿dónde pagas todos tus pecados? alguien me puede decir, aquí vas a pagar todos tus pecados, aquí vas a pagar todos tus pecados, porque los demás, los pecados ya te los perdonó Cristo, pero todos los demás no te van a perdonar, y te van a llamar a cuenta cada uno, si tú hiciste algo mal, tu esposa siempre te va a recordar, si tú hiciste algo mal, tu esposo siempre te va a recordar, quemaste los frijoles, además yo conocí a un hermano que venía aquí hace mucho, su hermana y su esposa, ¿cómo se dice? se esforzaba, se esforzaba en tratar de estar aquí, la señora no quería estar, pero ella trataba de esforzarse, y el amigo siempre la criticaba, y la perdió, muchas de las veces así son, el pecado como dijo el pastor, nos va a alcanzar, y vamos a tener que pagar aquí, por las mensajes que hacemos aquí, dice la palabra de Dios, ahí en Salmos 139, uno dice, oh Jehová, tú me has examinado, ¿y qué? conocido, ay Lord, ¿a qué se le escapará? ¿qué se le escapará a Dios? ¿qué podrás esconder de Dios? ¿qué podrás fingirle a Dios? ¿podrás fingirle tu amor falso? ah Señor, te amo, oh Dios mío, te amo, te amo, oh Dios mío, pero no están viendo que tengo cruzado los pies, así somos, cuando Dios nos saca del hoyo, así somos, Dios te prometo, Dios te doy, aquí están mis hijos, aquí está mi esposa, llévatelo, ¿verdad? hay unos que quisieran hacer eso, amén, aquí está mi esposo, llévatelo, ¿verdad? ya toco ahí, callo, pero hermanos, muchas de las veces nosotros, nosotros, así somos, prometemos mucho, y cumplimos poco, dice allí, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi qué, mi sentar y mi levantar, has extendido, has entendido desde lejos, mis pensamientos, has escruñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, te han, te son qué, conocidos, pues aún, está, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí oh Jehová, tú la sabes toda, wow Pedro, me vas a negar, tres veces, no señor, te amo, no señor, yo voy a estar aquí, no señor, no señor, y Dios dice cállate, mentiroso, ya lo ha hecho a mí, porque yo le he prometido cosas, y no le he cumplido, y Dios dice mejor ni abra tu boca, yo conozco lo que vas a decir, de aquí oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí, pusiste tu mano, que bueno es eso, que cuando estamos en un peligro, Dios nos cubre, a mí me gusta cuando le hace el pastor así, a mí me gusta cuando le dice, oh Dios nos cubre, a mí me gusta, me encanta, me hace sentir como, que Dios me está abrazando a mí, pero qué bonito es cuando Dios te abraza, sí, pero qué difícil es cuando Dios te está viendo hacer este pesado, cuando está viendo que lo que deberías de hacer, no lo estás haciendo, que lo que le habías prometido, aquí, allá, en el baño, en la tienda, en donde sea que te iba a pasar algo, que tú le prometiste, ayúdame señor esta vez, y te prometo que lo voy a hacer, y te está viendo, y te está viendo, qué difícil ha de ser, que Dios exactamente sabe quién soy yo, dice la palabra de Dios, tal conocimiento es que, demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, adónde me iré, de tu espíritu, adónde me esconderé, de tu espíritu, adónde fingiré mi amor por ti, adónde podré yo esconderme, y hacer mi pecado en el baño, donde nadie me ve, en mi trabajo, donde nadie me ve, en mi carro, donde nadie me ve, me ve Dios, y Él exactamente sabe, quién soy yo, qué difícil ha de ser, que Dios sabe exactamente, quién es cada uno de nosotros, y no ponernos a cuenta con Él, el día de hoy, adónde me iré, de tu espíritu, y adónde huiré, de tu presencia, si subiere al cielo, allí donde, estás tú, amén, si me hago astronauta, adónde me esconderé, en la luna Señor, allí no agarras wifi, no agarra el teléfono allí, me podría ir a las montañas, allá nadie me puede mandar un text, sí, sí, adónde me podré esconder del Señor, ahí estás tú, y si en el Seol, y si eres mi estrado, allí, y aquí, ahí estás, tú, y si tomare alas, de la alba, y habitar en los extremos del mar, y aún allí, me guiara, ¿qué? y me, y dijera, ciertamente, las tinieblas, me cubrirán, en la noche, se hacen los mejores pecados, amén, amén, o en el día, pues es que yo no más en la noche, yo en el día, pues estoy trabajando, pues no sé yo, los que se quedan en casa, de día se puede hacer pecado también, dicen, estaba oyendo una encuesta, en el, en el radio, cristiano, ok, no, no, no mundano, ni don condonchete, nadie, ni piolín, ni nadie, nada de eso, no estaba oyendo eso, ok, estaba oyendo una encuesta, en la, en la, en la, en la K-Wave, iba a decir K-Love, pero K-Wave, estaba oyendo a, al de la greña larga, no sé cómo se llama, pero, estaba, estaba oyendo que, ahora que descansaron mucha gente, en Michigan, el, el rate, de, del porcentaje de la gente, que ve pornografía, subió, porque no tienen nada que hacer, no estás entendiendo hermano, yo me escondiera en la oscuridad, o ahí me hallaron, si tú me hallí, donde yo pienso que nadie me ve, tú ahí estás, qué difícil ha de ser, saber que él exactamente, sabe quién soy yo, amén, dice la palabra de Dios, vamos a continuar leyendo, ¿dónde vamos? 12, no quieren releer el 11 otra vez, ¿no? ¿Ya lo leímos? Oh sí, sí, aún en las tinieblas, no encubriré de ti, y en la noche resplandece, como el día, lo mismo te son las que, las tinieblas, que la luz, suelve todo, él ve todo, él ve todo, él lo sabe todo, él está en todos lados, en toda hora, y todo el tiempo, sí, porque tú formaste, porque tú me formaste, ¿dónde? mis entrañas, tú me hiciste en el viento de mi madre, te alabaré, porque, formidables maravillas, son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien, mi cuerpo, mi cuerpo a lo mejor no lo sabe, porque él es tierra, él es pecado, él quiere lo malo, él quiere pecado, él quiere pecado, él quiere salir allá afuera, no quiere, no quiere, no, 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 mi alma lo sabe muy bien, que fui formado, y que fui escogido, desde antes de la fundación del mundo, eso lo sabe mi alma, dice la palabra de Dios, vamos a continuar leyendo, porque ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir, ya casi, ya nos vamos a ir, no fue encubierto, ¿de qué? de ti mi cuerpo, bien, que en un culto fui formado, sí, porque en un culto se forman los niños, amén, y entrejecido entre lo profundo de la tierra, y mi hembrón vieron tus ojos, y en tu libro está escritas todas aquellas cosas que fueron, luego formadas sin faltar una de ellas, Dios me hizo y te hizo a ti de una manera perfecta, que tú hayas echado a perder el cuerpo que Dios hizo, esa es otra cosa, amén, bueno, pero él nos hizo perfectamente, amén, vamos a continuar, porque no quiero estar ahí mucho tiempo, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es tu suma de ellos, si los en números se multiplicarían más que la arena, despierto y aún estoy con quién, contigo, Dios está siempre con nosotros, desierto Dios, harás morir al impío, apartados pues de mí, hombres qué, sanguinarios, porque blasfeman y dicen ellos contra ti, dice la palabra del Señor que a veces nosotros también negamos a Dios, con qué, con nuestra boca, con nuestros hechos, con nuestro caminar, con nuestro pensar, con nuestra mala actitud, negamos a Dios, y aún así Dios nos ama, cuando alguien te hace algo mal, lo quieres soltar, amén, cuando Dios, cuando alguien te hace, te dice algo de tus hijos, o que te toquen un hijo, tú lo quieres, tú lo quieres soltar, y Dios no es así, Él te ve que tú le faltas, y que yo le falto, y que le faltamos al respeto, y que no cumplimos nuestras promesas, y aún así Él te dice, tengo por todo, le voy a dar su bendición, de todo el mundo, qué bonito que Dios sabe quién soy yo, dónde vamos, los aborrezco por completo, dice, los tengo por enemigos, examíname, difícil sería decirle a Dios, esta mañana, por qué crees que a veces no crecemos, por qué crees que no podemos ganar una alma, por qué crees que a veces no puedes, compartir el Evangelio con nadie, porque estamos mal, y aún tú no has creído, y a veces yo no he creído, lo que Dios ha hecho, y por eso, si le digo ni creo, que se vaya a salvar, dudo, y dudo de mi propia salvación, y a veces dudo de ir a la iglesia, iré o no iré, si cae cabeza voy, y si cae águila me quedo, amén, tomamos todo como, si Dios quiere, amén, yo he oído gente que dice, si Dios quiere ahí nos vemos, como que si Dios no quisiera que estuvieran aquí, no, no, Dios no quiere que estés, por eso no estás, por eso ahí dice la palabra de Dios, si Dios, no, no, dice vengan todos, vengan, vengan, y que cantamos en la mañana, pecador ven a quien, amén, dice ahí, vamos a ver que dice ahí, examinamos, examíname, oh Dios, y que, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino, de que, y, guíame, en el camino eterno, hermanos, si yo te pudiera preguntar, yo no, yo no soy tu pastor, ok, pero si yo te pudiera preguntar esta mañana, ¿cómo estás? Delante de los ojos de Dios, ¿cómo estás de verdad? Sabiendo, que Él sabe exactamente quién eres tú, sabiendo, las perversidades, y los pecados, y, todo lo que no creemos, nuestra inquietudidad, nuestra falta de fe, nuestra coraje, nuestra ira, nuestro orgullo, nuestro lo que tú quieras, ponte en la balanza el día de hoy, examínate tú mismo, porque nadie más te puede examinar, nadie más te conoce, nadie más te conoce, Él te conoce, Él dice que Él sabe tu caminar, sabe dónde te sientas, sabe dónde te paras, sabe dónde estás, sabes que, donde está la oscuridad, ahí estás, y donde está la luz, y sabe, sabe todo, hermanos, todo lo sabe Dios, a Él no se le escapa nada, es como el IRS, a Él no se le escapa nada, hermanos, ponte a pensar, en qué yo le he fallado a Dios, esta mañana, yo no soy tu pastor, vamos a ponernos de pie, no creas que yo soy tu pastor, ni nada así, ni, pero si tú estás mal, y algo te tocó, de este pequeño mensaje, puedes venir a adaptar, y puedes arreglar cuentas con Dios, y si nada te tocó del mensaje, y no tienes ningún, así, y yo sé, Gracias.